... Ese resentimiento, tienes que quitártelo. ¿Me estás escuchando? Esa mentirita que dijiste, piadosa, eso no cabe dentro de los siervos de Dios. No hay colores, ni hay tamaños. ¿Qué? Mentira es mentira. Acuérdense que nosotros, en nuestra doctrina evangélica, pecar es errar al blanco. Eso es todo. Usted nos dio en el blanco y a usted tenemos que darle en el blanco. ¿Pero cómo? A través del poder de Jesucristo, en la asistencia del Espíritu Santo en este tiempo de la dispensación de la gracia que nos ayuda cada día. Dice la Biblia que nuestro paracleto, eso viene del griego, que quiere decir compañía permanente a nuestro lado, que te ayuda, consolador, que te da fuerza. ¿Ok? Y te puede ayudar para que tus pies se desempolven. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Aleluya, veo algunos contentos, todos están más serios. Alábales, que le bueno. Vamos a seguir. ¿Tuviste una discusión con tu suegra? El chino no es porque está al lado de ella hoy, por lo menos hoy está al lado de ella aquí. Pero están separados. Desempolvate esto. Con tu pareja no puedes ir a la presencia de Dios. ¿Te disgustaste con tu hermano? Y trae mil dólares de ofrenda y dice, déjamelo allí. Pero señor, mira que si no, no se pinta la pareja. A mí no me interesa eso, yo busco otro que la dé. Déjala allí, primero reconcílete. Déjala aquí, por supuesto, no necesito la llevar. Déjala en el altar. Entonces me la llevo, señor. Es un problema tuyo, si te la llevo. Déjala en el altar, reconcíliate con tu hermano. Y luego entonces, aquí está la ofrenda. Dios la va a aceptar y Dios te va a recompensar por esto. ¿Me está entendiendo? Y mira que Pedro estaba con el maestro, pero había muchas cosas que no había entendido. Y a veces digo, señor, hay gente que se lleva tanto tiempo en la iglesia, sino vienen nuevos y lo entienden todo tan rápido, tan fácil. Y esa gente parece que mis palabras ya, no sé si yo, tengo que ponerme la voz más gorda o más fina para que me entiendan si eso tiene que ver con eso. No sé, ¿verdad? Pero no, no es así. Yo creo que tenemos que captar todo lo que Dios está diciendo rápidamente, llevarlo a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, elaborarlo. Dice la Biblia que tenemos que guardar la palabra para vivirla, para ponerla por práctica, para cabalgar. Dice, cabalga sobre palabra de verdad. Amén. Vive la Biblia para que puedas ver las maravillas de Dios. Si no te mueres ahí sentado en un rincón, escuchando la palabra y diciendo, Amén, gloria a Dios, aleluya, bostezando, dormitando. Nunca llegas a nada, otro llega y te pasa por al lado y lo ves predicando a los tres meses acá, porque Dios lo levantó y tú te quedas en la misma situación, en la misma posición, porque hay que entender hasta donde nosotros podemos llegar. Y lo que Dios hace después, cuando nosotros llegamos a ese límite, y para eso tenemos que tener ese espíritu de rendición delante de Dios. A veces creemos que somos suficientes para las cosas. No, no, yo sí puedo. Mira, mientras que usted se crea suficiente, usted no puede hacer nada. Hubo tiempo en mi pasado que decía, hasta aquí, hasta aquí, Señor, de ahí en adelante, todo va a ser claro, todo va a... Nada. Hasta que le dije, Señor, mira, yo no puedo más. Porque nos es difícil a veces, en ese autoorgullo que tenemos, ¿no? reconocer que nosotros no podemos por sí solo trazarnos las metas, que tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro no entendía esto. Dice, no, yo estoy a esto, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y mira, Pedro, esto no es cuestión de que tú pienses o que no pienses. Esto es cuestión... Oye, esto no está a bajo nivel, esto está de alto rango, ¿ok? Pedro, esto no es cuestión de que viene un demonio cualquiera. No, es el mismo diablo, el príncipe de las tinieblas, te ha pedido para zarandearte. ¿Y por qué te había pedido para zarandearte? Porque ya el príncipe de las tinieblas se había enterado que el propósito que Jesús tenía con Pedro era grande. Si tú te sientes en algún momento que el diablo te está zarandeando, digas, algo grande, Dios se trae conmigo. No, gloria al Señor. Pero de ahí en adelante marqué una pauta y dije, de hoy en adelante las cosas tienen que cambiar y de ese día en adelante, y estoy hablando de un mes atrás, un mes y algo, las cosas han cambiado. Y tienen que cambiar porque usted tiene que tomar resolución, no por usted mismo, pero con la ayuda de Dios. Porque hay un Dios que está dispuesto a obrar, a ayudarte, a asistirte. Gloria al Señor. ¿Está dispuesto Dios o no está dispuesto Dios? Siempre ha estado dispuesto. Lo que no hacemos uso de Él, hermano. No hacemos uso de Él. Y ahí estaba Pedro, en esa posición. Y el Señor, queriéndole hacer entender que no era cuestión de Él, sino que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Es serio. fíjate, Pedro es tan serio, Simón es tan serio, que yo he rogado al Padre por ti. ¿Para qué cosa? Para que tu fe no falte, para que te fortalezcas. No rogó al Padre para quitarle la prueba. Al Señor, quítame esta prueba. Dios, quizás no te quite esa prueba nunca. Dios lo que te va a fortalecer en medio de ella para que salgan al otro lado. Señor, pero tú no me dijiste eso. Señor, pero yo no pensé que esto me iba a pasar. Mira que yo rogué para venir a este país. Ahora mira, Señor, es que Dios nunca te dice lo que va a pasar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dios te dice lo que vas a realizar, lo que vas a pasar en el camino ni te lo dice. Y gracias a Dios, porque si no lo dice, mire, si a mí me dice el Señor, vas a pasar por esto, por esto, en la vida, digo, Señor, no, no, no me mande al mundo. Déjame aquí tranquilo. Déjame un embrión, déjame un... Microscópicamente, que yo no sé, pero no quiero, ¿verdad? Que no sé si usted hubiera sucedido eso. No quiero, pero Dios es así. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Jesús le dijo a los discípulos, ¿cómo fue que le dijo? Le dijo de esta manera, le dijo, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. ¿Pasemos a dónde? Al otro lado. No le dijo, van a encontrar ustedes una tormenta que se va a levantar, donde aquello va a ser tremendo, donde ustedes no van a poder resistir, donde las cosas van... No, no, no. Él simplemente le dijo, pasemos al otro lado. ¿De qué le habló Jesús? Del otro lado. ¿De qué te está hablando Dios en esta mañana? Del otro lado. Dios te está diciendo, vas a llegar al otro lado. Gloria al Señor. Señor, diga conmigo, Dios me está diciendo que voy a llegar al otro lado. Aleluya. Las situaciones, las tormentas van a venir, van a ocurrir, pero Dios no te va a dejar en la tormenta. Gloria a Dios. Dios no te va a dejar en la prueba. No sabían ellos que venía la prueba y la dificultad, pero Jesús sí lo sabía y le dijo, vas a pasar al otro lado. Gloria a Dios. Ahí estaba Pedro. Seguimos con Pedro, ¿verdad? Ahí estaba Pedro cuando dice la palabra que lo arrestan, arrestan al Señor Jesús. ¿Ven? Y llegó el momento y nos enseña en Marcos 14, 51 que cierto joven, se está refiriendo a Pedro, había cubierto su cuerpo desnudo con una sábana y le seguía y le prendieron. Otro evangelio dice y le seguía de lejos. Le prendieron. Qué tremendo. No sé si lo dicen. Búscanlo ahí, por favor. El siguiente versículo. Ok. Le seguía. Pero le seguía de lejos. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo tenemos que seguir a Jesús? Si le seguimos, le seguimos de cerca. Ahora bien, hay algo en esto importante. Todos los que le seguían a Él hasta ese momento le habían abandonado. ¿Quién fue el único? ¿Quién fue el único?